Bienvenidos una vez más amigos, hermanos, este es su programa Iglesia y Actualidad. En este tiempo tan hermoso que vivimos, señores, tiempo de amor, de esperanza, tiempo de adviento. Aquí estamos dando gracias a Dios por todos ustedes, nuestra gente de este canal Televida y también a nuestra gente de Atlanta, nuestra gente de Inmaculada TV. Aquí estamos con nuestro padre, querido padre, ¿qué tal? Gracias, gracias Lusitania, gracias a cada uno de ustedes, el padre Cecilio, acompañando una vez más este programa Iglesia y Actualidad. Gracias por su sintonía y gracias por todas las personas que cada vez que nos ven por ahí, siempre nos están diciendo, escucho, veo su programa, saludo a los demás integrantes. Hoy, como ustedes ven, Felo no está. Un saludo para él y seguimos aquí dando lo mejor de nosotros. Así es, así es, padre. Es un tiempo de mucha alegría que estamos viviendo en toda nuestra Iglesia. Y yo sé que nuestra gente ahí en sus hogares también se disfruta en el programa. Y un saludo a toda nuestra gente que nos están sintonizando y a aquellas personas que, como se dice, padre, siempre están atentos, atentos al programa. Así es que ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios que se hace realidad en nuestras vidas. Adelante, padre. Muy bien, la palabra que proclamamos corresponde al segundo domingo del Adviento de San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tusitania, estamos en el tiempo del Adviento. Nuestra querida gente, estamos en el tiempo del Adviento. Y cuando Tania aperturaba este programa, nos decía tiempo de esperanza, tiempo de alegría, tiempo de Adviento. Y qué hermoso es escuchar este Evangelio que nos pone en sintonía precisamente a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Adviento tiene esa doble connotación. Primero que todo, conmemoramos la venida en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parte es que nos prepara para los tiempos finales. Y el Adviento nos prepara para conmemorar la venida en la carne de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos que hemos proclamado nos habla de esta figura de Juan el Bautista. Y nos habla de que, o nos hace un llamado, este, preparen los caminos del Señor. Yo les envío delante de ustedes para que preparen el camino del Señor. Y este Evangelio hace alusión a la profecía de Isaías. Y para que nosotros podamos allanar el camino del Señor y dejar que Jesús entre en nuestras vidas, pues debemos de cultivar la conversión, cambio de vida, cambio de actitud. Dejar atrás el antiguo obrar y obrar de acuerdo a la vida de gracia, a la vida de conversión. Y la figura de Juan el Bautista, que siempre se nos presenta en el segundo Domingo de Adviento, nos habla de esa conversión que nace con el bautismo. O sea, Juan el Bautismo, Juan Bautista, bautizaba en el Jordán. Un bautismo de conversión. Pero este bautismo no era más que un anticipo de aquel que viene a bautizar con agua y con espíritu. Por eso vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Juan tenía una comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo Andrés, Felipe, eran discípulos de Juan el Bautista. Cuando vino el Señor, dijo, este es de quien yo les hablaba, que yo ni siquiera soy capaz de agacharme y de satarle la correa de la sandalia. A ese es que tenemos que seguir. Ese es el verdadero Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y hoy esta palabra se hace actual, se hace presente, y tú y yo debemos compartirla, debemos vivirla, debemos transmitirla a las demás personas para que sepamos que en este tiempo del Adviento recordamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne y que muriendo en la cruz nos hace partícipe de la vida divina, de la vida escatológica del tiempo final, donde veremos a Dios cara a cara. Pero mientras vivimos en este mundo, tenemos que predicar y ser testimonio de la conversión del amor y de ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué te parece, Rosita? Amén, amén. Sí, Padre, de verdad que nuestra Santa Iglesia, la Iglesia, es tan sabia, porque ir así, pues, haciendo esas reflexiones de que uno sabe cómo los tiempos litúrgicos, de verdad, es riquísima la liturgia de nuestra Iglesia, y poder nosotros darnos cuenta que es un tiempo que vivimos, señores, es un tiempo de gracia, donde el Señor nos da la oportunidad. Gracias, Padre, por esa reflexión tan especial que ha dado, porque el Adviento nos ayuda muchísimo a nosotros a vivirlo de manera también, pues, en familia. Vemos, como te hablaba, de esa comunidad que tenía Juan el Bautista, con esos discípulos que fueron de él, Felipe y Felipe, estaba también Andrés, y cómo nosotros también, así como ellos, debemos vivir este tiempo tan especial, este tiempo litúrgico de Adviento que nos lleva a que podamos nosotros tener un encuentro más cerca con ese Jesús, con ese nacimiento, que ya también el Padre hablaba, con ese nacimiento, la venida de nuestro Señor, en ese nacimiento que estamos conmemorando, que conmemoramos con nuestra familia, que conmemoramos en la Iglesia, y que nos ayuda tanto a que podamos tener un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, como ya lo hablaba el Padre, señores. Es un tiempo que debemos aprovecharlo, aprovecharlo en los retiros que estamos recibiendo. Yo sé que todas las parroquias están haciendo esos retiros de Adviento, donde nos ayuda tanto a que podamos tener, como decimos, revisarnos interiormente, para que podamos dejar que ese Jesús pueda nacer en nuestros corazones. Siempre lo escuchamos, pero es importante que cada día crezcamos, que podamos tener una fe, verdad, más fuerte, más fuerte, que podamos cada día aumentar ese crecimiento espiritual de nuestras vidas, Padre. De verdad que el tiempo de Adviento nos lleva a reflexionar tanto, como yo decía ahorita, en familia, en comunidad, con las personas que vienen, porque muchas personas vienen de viaje también en este tiempo a pasárselo. Es un tiempo muy alegre, muy alegre. Sí, es un tiempo... Y donde esperamos compartir más con la familia. Claro. Son muchas las personas de Europa, de Estados Unidos, y otros ambientes que vienen a compartir con nosotros en tiempos de Navidad. Así mismo. Yo conozco personas que son, bueno, de Latinoamérica, mexicana, de diferentes países, que ellos dicen, me encanta pasar la Navidad en República Dominicana. Tengo unas amistades que vienen ahora también, porque ellos dicen que se vive a plenitud en la iglesia, este tiempo compartiendo en familia. Que nos va a ayudar a que cuando el 25, verdad, cuando conmemoremos ya el nacimiento de ese Emanuel, de ese Dios que va a estar siempre con nosotros, que siempre está con nosotros, entonces podemos nosotros dar testimonio de fe a nuestros amigos y hermanos. Lusitania, tú hablabas de esas personas que vienen a compartir de otro lado, y nada más se quedan a veces con la alegría, como vamos a matar un cerdito, vamos a asarlo, vamos a compartir en familia, que es muy bonito. Claro, claro. Pero yo lo que quiero siempre, y me gusta hacer hincapié, que nunca se nos olvide el motivo principal por lo cual nos reunimos. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Celebramos solamente el encuentro de la familia o el encuentro del que viene? Óyeme, este acontecimiento lo celebramos porque la gran noticia que ha dividido el mundo, o que ha cambiado la historia, no que ha dividido al mundo, porque Jesucristo no vino a dividir el mundo, vino a darle plenitud y vino a unificarlo. La gran alegría que en toda la humanidad hemos recibido es que Jesucristo se encarna en el vientre de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Evangelio nos dice, miren, que yo les envío a ustedes delante de mí para que preparen el camino del Señor. Sabemos que ya Jesús vino, ya Jesús se encarnó, pero esta conmemorar esta historia cada año es como renovar nuestra vida de fe y convertirnos también tú y yo en profetas. Cuando esos emigrantes que vienen a compartir, venimos a compartir el cerdo asado, pero vamos a compartir también la palabra, pues vamos también a celebrar la Eucaristía y vamos a entender cuál es el verdadero motivo de nuestra celebración. Si nosotros celebramos y no sabemos por qué celebramos, es un celebrar vano. Y nuestro celebrar tiene que estar enfocado en el verdadero sentido. La Navidad es un elemento espiritual y la Navidad es alegría, la Navidad es esperanza. Y Juan el Bautista nos habla de la conversión. El mismo Jesús, cuando Juan bautizaba, también fue y se bautizó. El mismo que ha de bautizar en fuego y espíritu, se bautiza. Cuanto más tú y yo, que somos hombres mortales, tenemos que pasar por esta experiencia de la conversión. ¿Qué te parece? Claro, Padre, claro. Y importante, debemos ser como Juan, precursor de esa venida de Jesucristo, Padre. Y qué bueno que usted menciona sobre las personas que vienen de otros lugares, como usted dice, que el verdadero sentido, señores, sabemos que lo es. O sea, en la Navidad es que Jesús, el nacimiento del niño, de nuestro Señor, esa conmemoración que se hace a nivel mundial en todos los países, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y qué bueno que podamos nosotros llevar a nuestra persona que viene, como le decía yo a una vecina hace unos días, si viene visita de otro lugar, lléveselo para la iglesia, porque sabemos que realmente para nosotros celebrar la Navidad no es una simple cena o un comprarse ropas nuevas. No, 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 no. Sabemos que ese es Jesús que nos da plenitud, que nos da vida, que nos da alegría, que nos da gozo. Yo creo que, Padre, nuestra gente, cada día, aquellos que vienen, y me encantó una persona que dijo, mexicana, que decía, voy para allá porque lo vivimos en la iglesia. Y me gustó mucho eso. Qué bueno que puedan venir a vivirlo, a vivir esta Navidad en familia, pero también en la iglesia, en la Eucaristía, en estas celebraciones que tenemos litúrgicas. La ropa puede ser vieja. Claro. Si la lavamos y la planchamos, parece nueva. Parece nueva. Lo que sí les exhortamos es que sí, nuestro corazón debe de estar nuevo. Debe de estar renovado. Debe de transmitir esa alegría. Y debe de transmitir también esa esperanza. Cuántas personas que andan dañando vida, calumniando, hablando mal de los otros. Eso no es celebrar. La vida, tenemos que llenar a los demás de esperanza. Y tú mismo tienes que ser un objeto de esperanza y de vida, ¿verdad? Para que los demás puedan compartir. En este tiempo que es el más alegre del año, nosotros queremos renovar ese sentido espiritual. Con la familia, ¿verdad? Con los amigos, los ambientes sociales. Dejemos un poquito también las redes sociales, el celular. Y vamos a compartir como compartíamos hace tanto tiempo que nada nos dividía. Sino qué bueno que tú estás conmigo. Qué bueno que podemos compartir unos pasteles. Qué bueno que podemos celebrar el retiro. Qué bueno que podemos participar del acto penitencial. Ahora en este tiempo de Adviento, las parroquias están preparando sus retiros espirituales. Vamos a apoyar estas actividades. Porque nosotros, el Evangelio nos decía, vayan y preparen el camino del Señor. Pero no es un esperar pasivo. No es un esperar activo, sino un esperar activo, haciendo visible la gracia de Dios también con nuestro testimonio. Así es. Y qué importante también, Padre, me llegó a la mente que en este tiempo muchas personas dicen que se ponen nostálgicas, se ponen tristes porque ya un ser amado, ¿verdad?, ya no está en el hogar. Por ejemplo, cuando se nos van los padres. Que a muchas personas, muchos hijos quedan como ovejas sin pastor, como dicen. Y se sienten tristes. Yo creo que vamos a hacer como, yo estoy segura que también Juan el Bautista, así mismo como fue allanándole los caminos al Señor para que llegara, ¿verdad? Así nosotros también debemos ir allanando los caminos de esos corazones, de esa persona que se sienten tristes, que se sienten agobiados. Y saber que celebrar la Navidad es algo que nos da mucha esperanza, como decía usted ahorita, y decíamos, la alegría. Entonces, vamos a recordar a esos seres amados que se nos fueron, señores, con alegría, con gozo, y vivir esta Navidad que ya se aproxima recordándolo, pero con mucha alegría, Padre. De verdad que es importante. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud. Allanar los caminos del Señor, sembrando esperanza, dando una palmadita de aliento a los demás, y también siendo usted mismo parte de esa alegría. Porque el Señor nos ha comunicado la alegría. Pues vivámosla. Y nuestros seres, que ya no están con nosotros, pues oramos por ellos. Es la vida, como la ley de la vida. Estamos aquí hoy, mañana no estaremos. Y lo más importante es que vivamos en la esperanza de aguardar la dicha del Señor en la plenitud de los tiempos. Amén, amén. Bueno, Señor, y una manera de preparar los caminos al Señor, pidiéndole al Señor que nos dé mucho gozo, alegría, en medio de todo. Y que esa esperanza, que es el Niñito Jesús, esté en nuestros hogares. Pasamos ya a una breve pausa. Usted no se mueva, porque continuamos con más. Gracias. 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 Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas. Seguimos en nuestro programa Iglesia y Actualidad. Como cada semana, en este segundo bloque, nos disponemos a escuchar y participar activamente de la catequesis que nos da el Santo Padre. Veamos este corto muy interesante para cada uno de ustedes, sobre todo con el tema de la pasión por la evangelización. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre Inmaculada, cuya solemnidad celebramos el próximo viernes, que nos preceda y acompañe en cada uno de nuestros apostolados y renueve en nosotros el celo apostólico, concediéndonos creatividad pastoral y sencillez evangélica. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, estamos retornando. Ya ustedes vieron este video del Santo Padre, que solamente lo veíamos bien sentado, pero nos sentimos muy contentos. Nos sentimos alegres verlo. Porque el Papa llegó de pie. Significa que está recuperándose. Y hace varias semanas que le han permitido que esté un poquito más en reposo. Exacto. Esa catequesis que dirige Él a cada una de las audiencias, a todos nosotros, es para nuestra enseñanza. Y ya ustedes han visto que en los dos temas anteriores, hablando del Evangelio, de esta pasión por la evangelización, ha tocado el tema de la alegría. Alegría para todos. Y esa alegría tiene que ser hoy. Ese mensaje tiene que ser para cada uno de nosotros. Y en esa pasión por la evangelización tenemos que procurar y saber que el protagonista es el Espíritu Santo, que fue el primer misionero. Si nosotros conocemos de Dios, si nosotros tenemos un encuentro con Dios, es gracia a la acción del Espíritu Santo que nos comunica los divinos misterios del Padre. Porque Dios ha querido revelarse. Y Él nos ha dado a su mismo Hijo, Jesucristo. Y por medio del Padre y el Hijo, nos viene el Espíritu Santo. Y en esta catequesis, el Papa tocaba un tema muy importante. Que si el Espíritu Santo no está en la misión, entonces nuestro trabajo quedaría como desenfocado o estaríamos promoviéndonos a nosotros mismos. Y a mí me gustó mucho esta imagen que Él usa, porque dice que la Iglesia no se promueve a ella misma. La Iglesia promueve la gracia, la gracia de Dios. Y para que tengamos una evangelización efectiva, pues tenemos que convocar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él mismo quien vaya delante de nosotros. Y por eso el Papa procura, nos dice que hay dos palabras clave que debemos de unirla a nosotros para que la evangelización y la misión sea efectiva. Y una cosa es creatividad pastoral. Y lo segundo, humildad, sencillez. Creatividad pastoral. Creatividad pastoral. Una de las cosas que debemos de tener, bien claro, es la creatividad pastoral y una vida sencilla, ¿verdad?, de humildad. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es el que va delante de nosotros, no somos nosotros, es Él. Entonces, dejémonos permear por Él para que Él haga la obra y que nosotros realmente seamos de verdad verdaderos instrumentos. ¿Qué te parece, Luz? Bendito sea Dios, Padre. De verdad que cada día estas audiencias nos ayudan tanto. Porque, mire, hablar, eso que dice el Papa, y usted acaba de decir, de esa creatividad, que uno puede, a veces uno se sorprende con las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios en algunas comunidades que a uno le ha tocado ir a evangelizar o a misionar, ¿verdad?, lejos también de nuestra nación, de nuestro país. Y uno puede ver que de verdad es algo impresionante esa creatividad en algunas comunidades que uno dice, no, es que solo esto puede ser a través del Espíritu Santo de Dios, tal y cual lo que está diciendo el Papa en esta pasión que debemos tener por la evangelización. Señores, y qué bonito es poder nosotros darnos cuenta también que nuestra iglesia se ha mantenido todo el tiempo y es por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Y qué bueno que también esa característica, Padre, que el Papa mencionaba. Bueno, sabemos que el Papa está ahí, ¿verdad?, que quien lo está diciendo es a través de otra persona, pero sabemos que el escrito y la inspiración se la da el Señor, ¿verdad?, a través del Espíritu también. Y es el mensaje del Papa. Y es el mensaje de él. Que no la está leyendo él. Que no es él, exactamente. Entonces, sabe muy bien. Bueno, señores, y algo que nos llena de esperanza, nos llena de alegría, como tal él decía, de esas características que debe tener esa persona para tener esa pasión por la evangelización. Es hermosísimo también uno visitar algunas comunidades y ver cómo pueden ellos hacer sus reuniones. Hay personas que tienen una forma muy peculiar de hacer, por ejemplo, esa pastoral familiar, de reunir a esas familias y de hacer algunos eventos, algunas actividades. Ahí está también, Padre, lo que usted decía, la creatividad que a través del Espíritu de Dios mueve, mueve los corazones, mueve la iglesia también, como él lo decía. Mueve a las comunidades el Espíritu de Dios y por eso vemos que surgen tantas ideas, tantas actividades bonitas que la familia puede reunirse también. Lusitaña y la creatividad pastoral, tenemos que desarrollarla con la prudencia que nos da el mismo Espíritu Santo. Así es. Porque a veces hay personas que, por ser tan creativos, comienzan a decir disparate. Ah, no, hay que tener cuidado. Y a proclamar un evangelio que no es el evangelio. Nosotros tenemos que también saber qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Claro. La verdadera tradición que nos da las Sagradas Escrituras. Y sabemos que el encuentro con Jesucristo, que verdad que lo asiste y el protagonista es el Espíritu Santo, nuestra fe se da por medio de un encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quien pone la iniciativa de este encuentro es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, en nuestra creatividad, nosotros tenemos también que obedecer lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, que no venimos solamente con esquemas fijados, sino que también nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo me inspira. Y por eso existen de Lusitaña los carismas. Sí, 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 así es. Tú tienes el carisma para cantar, el carisma para predicar, el carisma para servir. Son diversos. Y todo lo que el Señor pone en nuestras manos, lo ponemos al servicio con el único fin de que el reino de Dios crezca. Claro. Porque ese tiene que ser el único fin, que el reino de Dios crezca. Así es, Padre. Y hablando, escuchándole, es importante, por eso que hemos hablado aquí, lo importante que es la formación. Porque hay personas que le dejan todo al Espíritu Santo, pero usted tiene que estar bien formado para que no esté hablando cosas que no debe hablar. Eso es también algo importante. Y parte de la prudencia de que si usted está en una comunidad o le va a tocar hacer una prédica, usted debe formarse bien, debe leer las Escrituras. Por eso es que es importante la Palabra de Dios, porque nos llena de sabiduría de Dios. Leer la Palabra, eso es parte del dinamismo, ¿verdad? Parte de esa formación que debemos tener nosotros en la iglesia para poder llevarla a los demás. Para reforzar eso que tú dices, hay dos palabras clave en el llamado. Así es. Don y tarea. Exacto. Don es de Dios, la tarea es la nuestra. Y parte de las cosas que nosotros tenemos que leer en las Sagradas Escrituras. Y leer la literatura teológica. Verá, tenemos tantos libros, tenemos el Internet, tanto YouTube, tanta formación. El que no se quiere formar hoy es porque no quiere. Tantas encíclicas. Sí, encíclicas de la iglesia, el mismo catecismo, que está digital para las personas que ya no le quieren poner la mano a los libros, que yo no creo que sea una buena práctica. Tenemos que acudir a la Escritura, a los libros y subrayarlos y mirar, pero tenemos sobre todo que formarnos. Y si nosotros realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo y queremos que el Evangelio se haga extensivo por medio de nuestro carisma y ministerio, pues no tenemos que hacer otra cosa que prepararnos. Prepararnos, prepararnos para comunicar la alegría, para comunicar la esperanza ahora en este tiempo de Adviento, que es un tiempo tan propicio para el encuentro con Dios, para la conversión y para preparar los caminos del Señor en el ministerio de la Navidad. Claro, claro, eso es importantísimo. Y algo que también me encantó de la audiencia es que él dice, él decía que la alegría debe ser para hoy, o sea, no se puede dejar para mañana. Sabemos que muchos de los grandes santos, figuras de los santos hablan de la alegría. La alegría siempre va a representar a Jesucristo, va a representar también santidad. Porque así como pues hablaba, creo que San Juan Bosco hablaba de la alegría, que verdaderamente la alegría es santidad. Cuando la persona está alegre, Padre, y lleva el Evangelio, va con esa alegría, ese entusiasmo, se nota de verdad que el Espíritu de Dios está morando. Porque muchas veces, señores, sabemos que la persona a veces cuando está muy triste, muy agobiada, no puede salir cosa buena, porque sabemos que la alegría es la que sí hoy debemos tener, como dice el Papa. Sí, esa alegría no es solamente andar con la sonrisa estrictamente... O carcajada. O carcajada. Sí, San Agustín hablaba de una alegría jubilar. Claro. Que esa alegría y esa satisfacción interna de saberme amado por Dios, de saberme hijo de Dios, y de saber que tengo yo la oportunidad de transmitir a ese Jesucristo en nuestra vida. Entonces, es hoy. Y debemos de pedirle, Señor, que nos siga alimentando, aumentando ese amor por Él. Porque la pasión significa ese desforzamiento, esa apertura, esa gracia. Entonces, es la alegría también de comunicar a Jesucristo. Bueno, recordemos que nosotros, que el mensajero, no es tan importante como el mensaje. Como el mensaje. El mensaje es más grande que el mensajero. Entonces, por eso somos portadores de la gracia. Por eso decía el Papa en esta audiencia, que ustedes la vieron ahora mismo, en esta catequesis, perdón, que la iglesia no se anuncia a ella misma. Exacto. La iglesia es medio, es instrumento para transmitir la gracia que recibe del mismo Dios. Dios mío, eso sí está profundo. Y eso es una realidad, porque muchas veces cuando nos toca llevar esa misión, y que nos apasiona de verdad, llevar la palabra de Dios, llevar esas enseñanzas, aquellas personas, cuando nos toca, Padre, uno se da cuenta, uno dice, oh, Dios mío, es que somos simples instrumentos. Simplemente, o sea, es la gracia de ese protagonista que hablaba el Papa también, que sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos mueve con su gracia, a que nosotros podamos hacer esa misión con esa pasión, llevar la evangelización a los demás. Es algo que de verdad, es algo que nos llena de alegría, nos llena de gozo realmente. Este otro elemento que el Papa decía, que preparación, creatividad pastoral, y el segundo elemento, no se nos puede olvidar, que es presentarnos con sencillez. Y la sencillez, precisamente, si yo sé que es el protagonista, es el Espíritu Santo, y así comenzaba la catequesis, si el protagonista es el Espíritu Santo, entonces no soy yo. Así mismo. No soy yo. Y a veces, en nuestra parroquia, en nuestra casa, a veces creemos que soy yo. Es una invitación también a dejar atrás esa vanagloria, la soberbia, y el creer el egoísmo, ¿verdad? Entonces, es Él en mí, no soy yo. Es Él en mí, como la expresión del apóstol San Pablo. Cristo vive en mí. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y nuestro actuar, nuestro comportamiento en la pastoral, debe dejar que sea Cristo quien actúe a través de nosotros. Y si es verdad que es Cristo que actúe en nosotros, entonces tenemos que hacer visible la palabra de Juan el Bautista, que ese sí nos dio cátedra de humildad. Dios mío, sí, sí. De quien yo les hablaba era de Él, porque dijeron, ¿eres tú que has de venir o tenemos que esperar a otro? Así mismo. Yo les decía que cuando venga Él, el que es más grande que yo, yo no soy capaz ni siquiera de abajarme para deshacerle la sandalia. Eso es un espíritu grande de humildad. Y nosotros a veces actuamos como que no somos humildes. Padre, sí, hay que tener... Un yoísmo. Sí, exactamente. Fíjese, Padre, que pasa mucho en comunidades y, bueno, a nivel, en el mundo entero, nuestra gente, hay que tener cuidado cuando muchas personas a veces dicen, ¿cómo me quedó la prédica? ¿Cómo prediqué? ¿O cómo canté? Ay, Dios mío, y están como con ese protagonismo. Hay que tener mucho cuidado. Señores, humildemente, vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, porque es una gracia que tenemos que pedirla en la oración. Hemos llegado a la parte final de este set y les invitamos para que continúen con nosotros en este segundo bloque, en Iglesia y Actualidad. Gracias. 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 Aquí estamos de vuelta. Gracias a todos, señores, aquí en este último bloque, con algunas informaciones de nuestra Iglesia y algunas informaciones también de algunos acontecimientos, Padre, querido. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Comunicando siempre la alegría de este tiempo de ambiente, tiempo de esperanza, tiempo de expectativa, en el sentido, sobre todo, de preparar los caminos del Señor. Y a nivel de Iglesia en nuestro pueblo dominicano, el pasado 2 de este mes de diciembre fue instalado el nuevo arzobispo de la diócesis de Santiago, los caballeros, ¿verdad? Este, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, el nuevo arzobispo de la diócesis de Santiago, que viene de una diócesis vecina, apenas 20 minutos de distancia desde la Vega. Desde la Vega. De verdad. Y entonces, en la Vega, pasa a ser como administrador apostólico el padre Tomás, el monseñor Tomás Morel, de verdad, que es obispo vicario de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Así es que este obispo pasa a ser la administración. Y auguramos mucho éxito a Héctor Rafael, un sacerdote, un obispo humano, espiritual, patoralista, y sobre todo una persona muy cercana a la gente. Y le deseamos también, como no, a mi gran profesor, también amigo, monseñor Freddy Bretón, que ya pasa a ser obispo emérito de esta iglesia arquidiocesana. Un hombre con una lucidez mental muy buena. Así es que, oración, y estamos con usted también, monseñor Freddy Bretón, mi respeto y mi admiración. Pero también mi apoyo en condicionar a mi hermano y amigo Héctor Rafael, arzobispo metropolitano de Santiago. Qué chévere, muy merecido y muchas felicidades. Yo sé que nuestra gente de Santiago está muy contenta. Bueno, y la Vega está un poquito con nostalgia, pero sabemos que esa es la misión. Siempre decimos que nuestros sacerdotes y obispos son misioneros y deben de estar donde lo envíe el Señor a través del Papa, ¿verdad? Sí, en Lusitania, y también en este mismo ambiente de iglesia, tenemos que, en la arquidiócesis de Santo Domingo, esta semana, este lunes, tuvimos también una gran conferencia. Impresionante, me cuenta. Conocerada al clero de la arquidiócesis de Santo Domingo, que participaron también algunas religiosas, con una invitación que nos hizo Monseñor Benito Ángeles, ¿verdad? Al anuncio apostólico del Santo Padre para los Estados Unidos, Christopher George Pierre, ¿verdad? Excelente. Donde nos trajo una conferencia muy hermosa del apostolado, del pontificado del Papa Francisco, donde destacaba los elementos que él nos está exhortando. Y decía que ahora hablamos de sinodalidad, pero que ya hace ya 10 años que en su forma de ser y en sus discursos estaba solañadamente el discurso de la sinodalidad. Y hablaba muy bien de que este Papa es un Papa nuevo por el sentido de que puso esta conferencia de Aparecida, que se inauguró en el año 2007, ¿verdad? Aparecida, que es el tema del discipulado, ¿verdad? Decía que el Papa deja atrás como el equemismo, tanto de las cosas preprogramadas y viene a que volvamos a la fuente, siendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que todos tenemos que hacernos participar de ello. Padre, qué bendición tan grande. Esta conferencia tan importante para nuestro clero católico de acá, de nuestro país. La podemos encontrar en YouTube. La podemos buscar. En la página de la Universidad Católica Santo Domingo. Excelente. Y, Padre, usted decía que es Monseñor de Estados Unidos. Él es el nuncio apostólico de Estados Unidos. Oigan, qué bien. De Estados Unidos, ¿verdad? Interesante. El cardenal Christopher George Pierre. Pierre. Qué bueno, qué bueno. De verdad que nos alegramos que esa conferencia, nuestro padre también pudo participar y vio la importancia, que eso fue sin desperdicio y que podemos buscarlos en las redes, pues en el canal de YouTube de la Universidad Católica podemos buscarlo, Padre, ¿verdad? Sí, ¿qué otra información tenemos? Bien, tenemos también, vamos a apoyar, vamos a apoyar, pues, a beneficio del hogar de ancianos, ancianos San José. Vamos a apoyar, Padre, en ese telemaratón, bueno, es un teleradio maratón que se va a tener en la, se llama, por la emisora Sierra FM, en un programa que se llama Expresión Libre y podemos apoyar a beneficio de ese hogar de ancianos en San José. Ahí está la información, también en otro sentido y a nivel ya civil en nuestro pueblo, oposición pide al Senado devolver el contrato a Herodón al gobierno y someterlo a licitación. Ustedes saben que el gobierno, y ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, este, este, esta extensión del contrato de Herodón, que sería por 37 años y que el gobierno ha anunciado que recibiría 700 millones de dólares por adelantado, pero el contrato es más y que lo especificó cómo se iban a usar estos recursos. Y entonces está teniendo oposición. Mucho dinero, pero también está teniendo oposición por los partidos que no están en el gobierno y entonces se pide precisamente esto. Vamos a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo guíe el corazón de los que nos gobiernan para que no nos comprometan tanto con tantas deudas y que no comprometan y, si no es necesario, agregó por 37 años. Exacto, por 37 años. Usted se imagina ahí que realmente, por favor, no comprometan tanto a nuestro país porque nos lo van a llevar, nos vamos a quedar todos ahí. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, padre, pues se mantiene todavía el dengue y también el cólera, pues un total de 1.000, 2.021 nuevos casos de dengue fueron reportados en las últimas semanas aquí en nuestro país. Así es que todavía continúan, señores, personas con dengue en nuestra nación. Otra información importante también en el plano de la construcción, el ministro de Obras Públicas estuvo en el lugar donde hubo un desastre, donde aparecieron nueve muertos, ¿verdad? En el paso a ese nivel de la 27. Sí, señores. Anunció que va a estar cerrado esta parte o en construcción por tres meses con una suma de 400 millones y que van a corregir estas fallas que esperamos que cuanto antes este paso a ese nivel esté en total recuperación y en su funcionamiento. Padre, y bueno, con ese paso de esa tormenta y de todo eso que sucedió que de verdad ha sido muy, muy penoso para nuestro, ¿verdad?, nuestro país. Hay muchas personas todavía que están damnificadas, muchas personas que se le dañó todo, se le dañó todo en la casa, se inundó sus camas, todos sus ajuares. Entonces, realmente se le hace un llamado también al gobierno para que en este tiempo que se aproxima ya Navidad, o antes de Navidad, obviamente, puedan ayudar a esas personas. Muchas personas que se quedaron sin alimento, sin nada. Correcto, correcto. Realmente. Los damnificados están ahí. Muchos. Y el gobierno también asistiendo y esperamos que se dé respuesta. Otra información importante, dice que el precio del metro cuadrado de viviendas subió hasta 74% en el Gran Santo Domingo. Los inmuebles, las viviendas han subido grandemente. Y hay una parte que es Santo Domingo Oeste que también se anunció que las viviendas y los hayclieres han subido en la zona de los Algarizos. Ah, ok. Esto es a raíz del metro y del teleférico, que ya el teleférico está en ejecución. De manera que sería, no sé si sería una buena noticia, pero el que tiene su inmueble significa que su propiedad vale más. Vale más, exacto. Pero a aquellas personas que todavía no han tenido su primera vivienda y que no tienen un buen trabajo, se les dificulta también adquirir. Y que el gobierno también yo creo que está dando respuesta a eso, a esta, para la casa, a través del banco de reservas. Así es. Así es que, bueno, para muchos de alegría y para otros de pena. De reto. De reto, exactamente. Así es. Bueno, nos envían por acá, realmente nos llega, de que vamos hablando de la persona damnificada nueva vez a donar. Hay que donar alimentos para algunas personas. Hay centros de comunicaciones, también nuestras emisoras están contratando para que en este tiempo podamos dar una mano, amiga. Este tiempo que sabemos que es para compartir y que podamos llevarle alimento a esas personas que lo necesiten. Lusitaña, hay otra información que ha estado en las redes, acaparando los medios de comunicación, que es el caso de Kiko Laquema, ¿verdad? Ay, Dios mío. Este drogadito, traficante, en la zona de San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Que ahora, este miércoles pasado, la policía le estuvo cercando y descubrió dónde vivía. Así es. Y andaba con una menor. Fue rescatada la menor y habían también tres personas que eran sicarias y que estaban en manos de la policía. Y Kiko Laquema le entró a Rafa, a tiros, a la policía y se fugó. Pero allí se rescataron también droga, armas y estaba en una casetica, en una cama así descubierta, ahí estaba en las montañas. De manera que este emporio está en su mínima expresión, pero todavía el hombre no lo han atrapado. Ha sido un poquito difícil. Seguimos exhortando a los jóvenes para que estudien, para que busquen oportunidades de vivir, que no sea la droga. Porque los drogaditos, aunque usted lo vean con sus grandes fortunas y exhibiendo autos lujosos y una vida muy orgada, ¿verdad? Muy sobria, muy pomposa. La vida de los drogaditos no dura mucho. Tarde o temprano. Muy breve. Si no lo mata la policía, si no caen presos, pues lo manda a las otras bandas que quieren también importarse los puntos de venta. Sí, señores. De verdad que hay que motivar siempre a nuestros jóvenes en nuestro país, como dice el padre, a estudiar. Porque es una vida que es muy penosa, muy penosa de verdad. Y para la familia también. Bueno, que gracias a Dios se rescató esa joven, la menor, la menor con la que él estaba. Hubo una menor que no fue que él rescató y que se declaró y quedamos perdidas. No, no. Sino que la misma familia, ¿sabes? Toda su cosa. De todo el mundo, claro. Y se la entregan por dinerito, por cinco pesos. Santo. La vende, vende. Lo que vale una niña, señores, una vida. Una persona que también se queda traumatizada. Y es bueno que también a raíz de estas cosas, al gobierno, al Estado, ¿verdad? Todos los organismos de educación, que sigamos llevando la educación a todo el país, ¿verdad? Este organismo técnico, también para Infotec, ¿verdad? Sí, muchos cursos. Entonces, para que sigamos incentivando la educación, para que salgan los jóvenes de la delincuencia. Claro, tenemos también, hay muchos jóvenes que les gusta la cocina. Tenemos AIB Master también, una gente muy conocida, muy amigo de nosotros. Bueno, valga, padre, el anuncio, de verdad. Pero hay muchas, nuestro país tiene, de verdad, mucha educación para nuestros hijos. Yo creo que, o sea, muchos cursos técnicos, como usted decía, padre. Bueno, señores, hemos llegado al final. Vamos a, pues, a recibir esta bendición de nuestro Señor a través del Padre. Agradezco mucho a Katy, Katy Sarmiento, que siempre nos está corrigiendo. Dice, miren tal cosa, sí, una profesora. Esa maestra. Sí, del Instituto Ángeles Custodio. Ángeles Custodio. Verdad, siempre ve el programa y siempre está corrigiéndolo para que se vea mejor. Ay, qué bueno. Y todas las personas que nos ven, que nos animan, una gratitud para todos ellos y para ustedes que semana tras semana nos están sintonizando. Ahora nos preparamos para la bendición, que sea Dios Todopoderoso quien nos ilumine, nos conceda la gracia de vivir los valores del reino y que las recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.